El Centro Educativo Luisa de la Rosa Elena invita a todos los padres este jueves 29 y viernes 30 a la entrega de cuadernillos de nivel inicial, primer ciclo y segundo ciclo de nivel primario. La entrega será realizada en horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 12 de la tarde a 4 de la tarde. Estos cuadernillos serán entregados a todos los padres, madres y tutores que tengan niños inscritos en el Centro Educativo Luisa de la Rosa Elena ubicada en Barrio Sur, Brisas del Canal de Villa Vásquez. Esperamos este jueves 29 y viernes 30 en horarios de la mañana de 9 a 12 del mediodía y en horarios de la tarde de 2 a 4 pm. Les recordamos el uso de mascarilla ya que estaremos implementando las medidas sanitarias del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!